El viejito de George Harrison, no soy más paz, que tiene el tercer disco, tiene un tercer disco que es una zapada con los Krim, bueno, es un disco solista de George Harrison, el más importante para mí, que cambió muchísimas cosas y tiene todo ese aire folk que después se transmitió a montones de artistas en los 80s y los 90s, muchísimos aprendieron de todo este disco, el color de George Harrison en las guitarras es único y yo creo que está entre uno de mis discos preferidos también, pero bueno, me salió una buena moneda, así que lo disfruto, es un discazo y está el maestro George, infaltable. Uno puede darse el gusto de decir que un disco de los Ronnie Stones es espantoso porque ellos no van a ser nunca espantosos, pero bueno, han hecho cosas espantosas también como hicieron cosas geniales, pero este disco, Undercovers, fue muy mala la elección tanto de la tapa como de la producción sonora, me parece que estuvo bastante influido por lo que Mick Jagger decía que eran los 80s que eran hombreas y cocaína, bueno, estuvo bastante influido por todo eso y bueno, es un disco que puede pasar sin pena ni gloria en la colección de Stones, pero son los Stones. Mi disco preferido, Carole King. Este disco es increíble porque Carole King fue la compositora más prolífica de la música folk americana de los 70s y principios de los 80s y este disco tiene canciones clásicas, geniales, Feel the Earth Move, tiene canciones que después han cantado muchísimos artistas y yo lo escucho y cada vez que lo escucho me gusta más y estuve mucho tiempo sin escucharlo, este disco, cuando volví a escucharlo, volví a darme cuenta que todo lo que me gusta de un compositor que hace todo perfecto y Carole King es la compositora perfecta para mí, así que bueno, este es un disco para mí preferido, es uno de los preferidos.